Ciertamente se está experimentando aquí en San Francisco de Macorí sobre todo el hecho de que los partidos políticos y los candidatos, específicamente a las sindicaturas tienen guaguas anunciadoras con volumen muy, muy elevado. Ellos deben saber que la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en lo que tiene que ver con la contaminación sónica, aplica a todos. El hecho de que estemos en periodo de campaña no lo excluye a ellos de tener un volumen en el nivel que establece la ley, y la ley establece para los horarios de 8 a 9 de la noche un horario de no más de 65 decibeles en el cual deben estar los hartos parlantes de cada guaguas anunciadoras. Pero además de eso, establece requisitos en lo que tiene que ver con las zonas escolares, hospitales y lugares en donde el volumen de los hartos parlantes no pueden estar de manera estruendosa. Yo voy a sugerir cuando se reúna la mesa de que tiene que ver con los asuntos medios ambientales y sónicos aquí en San Francisco de Macorís, plantearle para invitar a cada uno de los candidatos a síndico o alcalde de este municipio para que controlen su publicidad en lo que tiene que ver en lo relativo a los sonidos de los hartos parlantes con que ellos se promueven. Muchísimas gracias, magistrado. Muchas gracias, magistrado.